Vamos a utilizar APA versión 7, principalmente en la guía de aprendizaje que nos han encomendado a realizar. Entonces, aquí entiéndanlo que vamos a utilizar APA, no como si fuera una tesis, un trabajo de informe psicológico, un informe de investigación, no. Vamos a utilizar APA de una manera que si utilizamos cualquier idea, concepto, teoría o información que otro autor haya elaborado en su proceso académico, nosotros utilicemos APA 7 para brindarle los respectivos derechos de autor a esa publicación. Entonces, ese es el objetivo aquí. Entonces, yo les recomiendo ahora a ustedes como asesores para sus docentes, no sean tan rigurosos en esto de lo de APA. Voy a mencionar los aspectos que debemos considerar y de acuerdo a esos aspectos que debemos incluir, la flexibilidad que podemos brindar a cada una de las referencias y citas que podemos utilizar en cada una de nuestros recursos. Entonces, ténganlo en cuenta, nuevamente lo repito, digo, no es una tesis, no es una monografía, no es un trabajo de investigación, no es una publicación, no es un paper. Es un recurso educacional el cual vamos a utilizar APA para nosotros poder brindar los derechos de autor de la información que estamos brindando. Entonces, ese es el objetivo aquí y centrémonos en esa idea para poder realizar nuestro APA 7. Entonces, como el formato lo han establecido como si fuera un taller, vamos a ver un ratito de qué es la parte teórica y luego vamos a pasar a lo que son los ejemplos a modo de tallar. Entonces, para eso debemos tener en claro dos conceptos a considerar. Uno que es una referencia y el segundo concepto que es una cita. Entonces, una referencia entiéndase como cualquier idea o concepto o aporte para atribuir desde el trabajo académico. Por ejemplo, nosotros necesitamos usar cualquier idea, concepto o aporte de una institución, de un autor, de una revista. Entonces, utilizamos una referencia para atribuir ese trabajo. Entonces, le estábamos dando ahí, digamos, el reconocimiento a su tiempo, a su esfuerzo, recursos, etc. Todo lo que ha utilizado para podernos brindar esa información. Las referencias son las fuentes que se utilizaron como apoyo a la publicación. Entonces, ya este es un concepto, por ejemplo, si lo utilizamos en una investigación y brindan los derechos de autor de una publicación. Entonces, debemos entender que va a tener una estructura, esta referencia, que va a tener la siguiente característica. Inequívocamente, va a identificar la fuente de donde hemos obtenido la información. Lo repito, inequívocamente, va a referenciar la fuente de donde hemos obtenido una información. Esa es una referencia. Y como les mencioné, tiene una estructura. Entonces, y ahí va la flexibilidad que les acabo de mencionar. Entonces, por lo general, una buena referencia va a tener cuatro partes principales. La primera va a ser la información del autor, que puede ser un autor único, puede ser una institución, puede ser un conjunto de autores, puede ser editores, etc. Entonces, esa primera parte es información del autor. La segunda parte es la información de la fecha. Que puede ser, como en este caso, el año, o puede ser una fecha completa. Ya les voy a mencionar en qué casos se usa completa y en qué casos se usa la extendida o la corta, o solamente el año. Hay algunos casos que APA nos sugiere cómo usarlo. Entonces, vamos a ver en el taller, en los ejemplos, ahí vamos a ver cómo y cuándo utilizarlo. El tercer elemento es el título de la publicación. Es el nombre con el cual del libro, del artículo, por ejemplo, de la página web, el título de la publicación. A ese título va ligado alguna información extra, ¿no? Lo podemos incluir entre paréntesis o, de ser el caso, entre corchetes, de acuerdo a qué tipo de información sea, nosotros la vamos a incluir. Y pertenece dentro del grupo del título de la publicación. En este caso del ejemplo que estamos viendo aquí en la diapositiva, hemos incluido entre paréntesis la información de la edición, porque esto pertenece a un libro, ¿no? Eso es la información. Y la última parte, ¿no? Que nos dice los tipos de referencia, ¿no? Es la información de la fuente. Donde vamos a incluir o bien la información del editorial, en caso sea libros, o bien información de dónde hemos obtenido la publicación, ¿no? Podemos incluir ahí lo que es el enlace URL, la información DOI, ¿no? El enlace DOI, si es una publicación electrónica bajo ese formato. Entonces, aquí en información de la fuente lo debemos incluir. Entonces, como recomendación, díganle a sus docentes que una buena fuente debe tener sí o sí estos cuatro elementos. Si una fuente no tuviera esos cuatro elementos, entonces es una información, por ejemplo, es un dato que se está sacando de una fuente que podríamos no considerarlo como una fuente que sea buena, una buena fuente, una fuente que sea confiable. Muy bien, entonces, para eso también en el aula virtual tengo entendido que Joshua les ha compartido la respectiva carpeta y donde está incluida también esta diapositiva. A ver, voy a ver, acá tengo, voy a abrir un ratito. Va acompañado con este taller de unos elementos, unos recursos que les he compartido. Entre ellos está una guía que es de mi autoría, yo lo he realizado. Que es de app. Entonces, ustedes me van a decir, por ejemplo, cuando ya estén diseñando la guía, van a tener una que otra problema con ciertas informaciones que les falten, ¿no? Entonces, yo les he dicho que estos cuatro elementos deben estar sí o sí para que la fuente sea adecuada. Pero he incluido aquí una tablita, si no me equivoco, en la guía que les he mencionado, en la página número 5. A ver, no, espérenme, a ver, a ver, a ver, a ver, si es que falta algún tipo de información, a ver, cómo deben manejar eso, ¿no? Perdón, no era página 5, me he pasado. Ahora vamos a ver en qué página está incluido. Déjenme ver, por favor. Bien, acá. Página número 9. En la página número 9 hay una pequeña tabla de cómo crear una referencia cuando alguna información está faltante. Si alguna de las cuatro, de esos cuatro elementos principales están faltantes, acá tenemos una tabla que nos explica cómo solucionar eso. Entonces, de preferencia, traten de incluir siempre esos cuatro elementos que les he mencionado, ¿no? Que es el título, ¿no? Para recordarles nuevamente, era el título, la fecha, perdón, perdón, información del autor, la fecha, el título de la publicación y la información de la fuente. Esos son los cuatro elementos principales. Entonces, debemos tener eso. Si en el caso nos falta, y ustedes identifican que es una buena fuente y se tiene que conservar, o sea, le dicen al docente si está bien su recurso, entonces aquí tienen una guía de cómo poder poner, ¿no? Lo más clásico que hemos visto que es que está ausente la fecha. Entonces, pueden hacer, poner el nombre del autor. Si en caso no hay fecha, ponen sin fecha abreviado ese punto F punto, luego el título y la fuente, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo poder utilizar esta tabla. Muy bien. Muy bien, entonces, a contraparte, ¿qué es una cita? La cita es la porción de texto, ¿no? Que hemos extraído de la publicación para utilizarla. Y va acompañada del mapeo a la referencia. Quiere decir que siempre que hay una cita, va a existir una referencia. Y siempre que va a haber una referencia, va a existir una cita. ¿Cierto? Ahí está el concepto que nos da Torre González en el año 2015. ¿No? Es la transcripción parcial de un texto. O también puede ser la transcripción tal cual el texto como está. Precisando su origen, ¿no? Y esto va acompañado de la referencia donde está más detallado de dónde se ha sacado ese texto. Igualmente tiene una estructura, ¿no? Que solamente incluye, por lo general, tres elementos. Que vendría a ser el apellido o solamente el nombre del autor abreviado. La fecha y dónde está ubicado. Que puede ser la página, párrafo. O, este, por ejemplo, de acuerdo a cómo este, el documento puede ser inclusive hasta folio, ¿no? Entonces, de acuerdo a nosotros que estemos referenciando, podemos utilizar ese elemento de la ubicación. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí queda claro. Porque tengo entendido que ustedes ya también manejan cierto nivel de APAS. Y manejan APAS 6. Entonces, esta es una actualización. Yo, no sé si tendrán alguna pregunta entre la diferencia entre una cita y una referencia. Porque ahorita ya toca hacer los ejemplos. Y veamos en vivo y en directo cómo armamos, ¿no? No sé si entre los asistentes tengan una duda. Ya les quedó claro que es una cita, que es una referencia y cómo la utilizamos, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, pasemos a la parte práctica. Entonces, si ustedes ya han recibido sus guías de aprendizaje diseñadas por el docente, van a tener que dar una revisada de la sección de la referencia. Entonces, ahí nosotros pedimos principalmente tres tipos de recursos. Lecturas, ¿no? Que pueden ser las obligatorias y las complementarias, ¿no? Y los recursos. Que principalmente manejamos los videos. ¿Cierto? Entonces, pueden ser videos, pueden ser infografías, pueden ser páginas web, etc. ¿No? Eso entra dentro del grupo de recursos. Entonces, para cada uno de ellos, de ese grupo de tres elementos, vamos a hacer una referencia. Entonces, vamos a empezar con los libros. Entonces, me voy a ubicar acá. Voy a usar esto. Entonces, para los libros. La sintaxis más común y la más sintética vendría a ser esto, ¿no? Que utilizamos el nombre del autor, ¿no? El apellido coma, el nombre punto, a continuación la fecha que ha sido publicado, el título de la publicación en cursiva y en APA 7 nos pide simplemente la editorial, ¿no? Anteriormente nos pedían el lugar, que puede ser el país o la ciudad, dos puntos y el nombre de la editorial. En cambio, acá ya nos piden solamente la editorial. Muy bien. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Papalia, este... Cuando es nombre compuesto, por ejemplo, Juan Carlos, nosotros podemos poner JC. En este caso el nombre es DE, ¿no? Y acá, muy importante, y es un error muy común en las publicaciones que actualmente hay sobre APA en la red, están utilizando el ampersand, ¿no? Entonces, ese es un error. El ampersand se usa solamente si estamos referenciando un libro en inglés, ¿no? Un libro en inglés y queremos hacer su referencia también en inglés. Entonces, en español, ¿no? Desde APA 6 nos han dicho que utilicemos I, ¿no? Que en inglés su equivalente sería el ampersand, ¿no? Entonces, como tenemos dos autores aquí, sería Papalia y Martores, ¿no? Y su primer nombre abreviado G punto. A continuación, la fecha, estos elementos, en cursiva, el título de la publicación, en este caso, es el título del libro Desarrollo Humano. Alguna información adicional entre paréntesis, por ejemplo, es común hacer la editorial, si hay número de página, todo, entre paréntesis, lo ponemos abreviado ED con minúscula, porque si va con mayúscula significa editores, en minúscula significa editorial. Punto, y a continuación el nombre de la editorial, ¿no? Muy bien, entonces, para mayor referencia, ¿no? En la misma guía que les he mostrado acá y que ya les han compartido, pueden ir a la sección, si no me equivoco, segunda, donde están los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí van a poder ver, se van a L, que es libros, aquí están mayores ejemplos, que tiene cada uno una sintaxis y un ejemplo, ¿no? Entonces, para complementar, me voy a adelantar un poco porque también tiene que ver con lo que es ebook, ¿no? Entonces, me voy a adelantar un poco. Ustedes saben que tenemos los libros digitales, ¿no? Que es parte de nuestro sílabo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si abrimos un sílabo, por ejemplo, a mí me ha tocado la asignatura Procesos de Software de Sistemas e Informática, entonces me voy a la última sección, que es aquí, Bibliografía, y yo me puedo poner a buscar alguna de estas bibliografías o bien básica o bien complementaria en los repositorios que tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, en el Hub de Información, yo puedo navegar acá desde Google.com, ¿no? Busco Hub de Información Continental. Esto también tiene que ver con este ebook, que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo voy a repetir de una manera más rápida más adelante cuando tratemos ebook, porque lo he relacionado, ¿no? Lo he integrado. Entonces, nos vamos y hemos ingresado al Hub de Información de Continental. Aquí lo pueden ver. Me puedo ir al menú Recursos, entro a Libros Digitales. Y acá tengo una serie de librerías que me van a poner disponibles libros digitales para que los estudiantes de la modalidad de distancia primordialmente puedan consultar en donde estén, ¿no? Pueden ingresar a través de su cuenta de correo y ingresar así tal cual yo he hecho a alguno de estas bibliotecas, ¿no? Voy a hacer por ejemplo ebook 724, donde tenemos libros de la editorial Pearson y McGraw-Hill. Acá tenemos cantidad de libros de esas editoriales. Entonces, como en mi sílabo tenía este libro Pressman, Ingeniería de Software, es de la editorial McGraw-Hill, ahí lo voy a buscar. Entonces, aquí le puedo copiar este texto, que sería Ingeniería de Software. Ya he ingresado a mi entorno, ¿no? De ebook 724. Y en la barra de búsqueda ingreso ese texto, ¿no? Ingeniería de Software. Y procedo a buscar. Espera un momento y me dé un resultado. Efectivamente, aquí está el libro, Ingeniería de Software, el autor Roger Pressman, y del año 2010, ¿no? Entonces, sí, efectivamente coincide con lo que nos está pidiendo acá, ¿no? Pressman Roger, 2010, Ingeniería de Software, de la editorial McGraw-Hill. Entonces, ingreso, lo voy a visualizar. Y a partir de esto, yo como tengo práctica, voy a abrir un blog de notas. Primero, para sacar la información de este libro. Supongamos que en este curso de proceso de software, el profesor me ha dejado una lectura, ¿no? Y le tengo que generar su lectura obligatoria, y para eso lo tengo que referenciar en APA 7. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Primero, el apellido, ¿no? Que es Pressman. Coma, el nombre abreviado, Roger. Abro paréntesis, ahí indico el año de la publicación, en este caso es 2010, 2010. Se está viendo, ¿no, chicos? Se está bien o lo aumenta el tamaño. Porque es importante que lo vean, ¿no? Es importante. Te pediría, por favor, un poquito más grande. Ya, perfecto. Gracias, gracias. A ver, en 18. Ahí está mejor, creo. Ya. Muy bien, entonces, Pressman, Roger. Y acá le vamos a poner el título que aparece. Acá en Notepad no me permite cursiva, ¿no? Pero ya cuando lo paso a... A lo que es Word, ahí sí le puedo hacer uso de la cursiva. ¿Por qué le he puesto unos paréntesis aquí? Porque yo sé que esta no es la primera edición. Ahorita lo voy a sacar qué edición es. Y acá lo voy a poner. Y luego el último elemento vendría a ser la editorial, ¿no? Editorial Magro Hill Interamericana. Entonces, esto lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Listo. Entonces, voy a entrar a leer. Y siempre, aquí es los datos de la biblioteca. Pero adentro, si yo navego, voy a tener información de la misma... De la misma... En torno del libro, ¿no? Entonces, yo puedo ir a la portadilla. Voy a ver si acá hay alguna información adicional. Por ejemplo, de la edición, ¿no? Generalmente en la portada siempre está la edición. Séptima edición. Exacto. Entonces, aquí le tengo que decir séptima edición. Listo. Entonces, ya tengo esto. Ya tengo toda la información. ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy, ¿no? A Word. Voy a abrir un Word. Y ahí ya le doy la edición respectiva, ¿no? La edición respectiva voy a pegar. ¿Saben por qué lo utilizo el Notepad? Porque es bien versátil, ¿no? Porque esto luego lo descarto. Utilizo como intermedio, ¿no? Solamente para sacar. Porque a veces es un poquito difícil... Acá acomodar mi ventana del Word no me permite ver. En cambio, el Notepad es más chiquito. Lo puedo hacer más pequeño, más grande. Entonces, ya voy manejando la información de esa manera. Es por eso que yo uso. Es un uso personal. De frente lo pudieron haber hecho ustedes aquí en Word. No hay ningún problema, ¿no? No es algo obligatorio. Entonces, ¿qué falta acá? Como nos indica la guía, este título... Disculpe, buenas tardes. Sí. En séptima edición es un punto, ¿cierto? Vaya. Sí, está bien. Esa quería preguntar. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. Y listo. Entonces, esta referencia ya estaría, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Ese es un ejemplo de cómo referenciamos el libro. Siempre recordar eso. Ahora puede ser que cambie la información, por ejemplo, si es que es un libro de en conjunto editores. ¿Cuándo es un libro de en conjunto editores? Cuando, por ejemplo, se juntan 10 autores y uno de ellos es el, digamos, el que se encarga de compilar todo lo que han hecho esos 10 autores y lo arma en una publicación. Y en el mismo datos del libro va a indicar el nombre, no como autor, sino va a decir editor. Para ese caso podemos utilizar este tipo de referencia, ¿no? Que es el editor, su apellido, coma, primer nombre, y se pone aquí, ED, que significa editor. Puede ser editores también, no puede ser más de uno, sí. Y se pone ED, cuando es el conjunto de editores. La fecha, el título del trabajo o de la publicación en cursiva y también la editoria. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De Koch, ese, que es el editor, en 1959, publicó Psychology and Study of Science, ¿no? En el volumen 1 de McGraw-Hill, ¿no? Entonces ahí está. Otro tipo que vendría a ser, por ejemplo, es cuando también hay un conjunto de publicaciones bajo un solo título, pero cada capítulo o cada folio o cada conjunto de artículos está titulado de una manera diferente. Por eso justamente aquí yo he puesto este ejemplo. Lo voy a abrir para que ustedes vean qué tipo de libro y pueden utilizar este tipo de referencia. Voy a abrir esto para que lo puedan observar. Este tercer tipo de referencia es cuando, a ver que cargue, cuando es tipo revista, pero se han juntado varios autores, ¿no? Y cada uno de los capítulos, por decirlo así, es autoría de un autor. En este caso, Antonio Vives, ¿no? Y este, Estrella Peina Obara, son los dos que están, los compiladores y han hecho la publicación como editores. Pero si navegamos más abajo, en las demás, vamos a ver, vamos a buscar un título. De un nuevo capítulo. ¿Listo? Capítulo 5. Como verán, el capítulo tiene un título independiente. Y es otro autor. Este capítulo, ¿no? De las páginas que sea, digamos, las 20 páginas siguientes le pertenecen a Baltasar Carabero. Y es el papel social-civil de la responsabilidad empresarial. Para estos casos, de este tipo de publicación, ¿no? Que se han juntado. Y como son artículos que tienen algo en común. En este caso, es responsabilidad, ¿no? Social de la empresa. ¿No? Todos los artículos hablan de eso, pero de una manera diferente. Se han juntado. Y hay dos editores. En este caso, que cada uno de los capítulos tiene un título diferente. Para esos casos, debemos utilizar esta tercera, ¿no? Que estamos viendo en la diapositiva. ¿No? Que utilizamos el autor principal o el editor. La fecha, el título del capítulo. En, ojo, esto es del capítulo, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto más abajo Baltasar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que usar primero eso, ¿no? Por ejemplo, este estrella peinado al bar. Tenemos que usar primero esta información. Esta la colocamos aquí, hasta acá. Y luego de que ya indicamos que son editores, ¿no? Entonces, no, que indicamos ese título. Detallamos los editores. ¿Quién será? El título de toda la publicación. ¿Cuál es el título de toda la publicación? Lo que aparece en la primera página. Vendría a ser este título, ¿no? ¿Y quiénes son los editores? Antonio Vives y estrella peinado al bar. Esos son. Entonces, aquí está el ejemplo. Acá lo pueden ver. Entonces, pueden observar la característica de esta publicación. Y esta es la forma correcta de cómo referenciar. Muy bien. Muy bien. Entonces, también muchos profesores, especialmente en psicología, estoy viendo que están utilizando mucho los papers, por ejemplo, de Redalic, de Cielo, ¿no? Que son páginas web especializadas que publican investigaciones, ¿no? Ya sea tesis, ¿no? Y que después elaboran su informe, ¿no? Y lo publican, ¿no? Entonces, lo hacemos sus. Entonces, el formato es el siguiente, ¿no? Bueno, siempre la primera parte autor, luego fecha, el título, el artículo en letras normales y el nombre de la revista en cursiva, hasta el volumen. Entre paréntesis, el número, las páginas y la fuente. Entonces, vamos a hacer uno. Vamos a hacer el ejercicio, como estamos en taller. Vamos a entrar a Cielo, por ejemplo. ¿Listo? No sé. A ver, propónganme cómo es Cielo. Bueno, voy a entrar a la página de Cielo. Me equivoqué de enlace. Ya, ahora sí, es Cielo. No sé, en el chat propónganme un tema referido a psicología que quieran buscar. Vamos a buscar un artículo científico y sobre la marcha vamos a elaborar su referencia. A ver, chicos, activo. Recuerden que es un taller, ¿ah? Tenemos aquí, necesitamos su participación. Un temita, ¿no? Un temita de psicología, a ver. Ya, Brian, muchas gracias. Conducta. Entonces, aquí, en el buscador, vamos a poner Conducta. Muy bien, mientras carga, vamos a utilizar para no desperdiciar tiempo el primero. Ya, todo está aquí en inglés. Vamos a ver. Ya, son artículos sumamente complejos. Vamos a ver. Vamos a ver, conducta. Ya, en... Vamos a poner en título. Para que nos dé mejor resultado. Para que busque. Ya, satisfacción estudiantil sobre manual de prevención. Ahí está. Esto sí podremos utilizar en psicología, ¿no? Es un buen artículo. Vamos a abrirlo. Y vamos a hacer su respectiva referencia. A ver, un poco mi internet, un poco lento. Vamos a esperar. Ya. Entonces, satisfacción estudiantil sobre el manual prevención de la conducta suicida. En medicina en general integral. O sea, quiere decir que esta investigación, primero han publicado un manual. Prevención de la conducta suicida. Lo han aplicado, supongo, en estudiantes. Debe ser nivel secundario, ¿no? Y, este... Han visto qué impacto ha tenido, ¿no? Qué satisfacción ha habido. O sea, si les ha contribuido. Y de eso trata este... Esta publicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si está publicado para poder... Bueno, aquí está todo. Muy bien, entonces, de aquí le vamos a sacar. Igual, voy a utilizar mi Notepad nuevamente. Ya saben, solamente como pivote, yo le digo, ¿no? Y de aquí saco. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el autor? Vamos a ver... El Dume Centro, creo, ¿no? No, esta es la... La respectiva revista, ¿no? Entonces, ¿cuántos autores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, vamos a ver Martínez. Toma Alberto. Toma. El otro vendría a ser... González. Rita. El otro vendría a ser... Cabernilla. O Dalis, ¿no? El otro viene a ser... Domínguez. Domínguez. Wendy. Y finalmente... Reitor, ¿no? Es su apellido Reitor. Reitor. Danaisis. Danaisis. Muy bien. Luego viene la fecha en cual ha sido publicada, ¿no? Entonces, aquí debe estar dos mil veintiuno. Está publicada este año. Muy bien. Y luego copiamos este título. Muy bien. Este título lo copio. Satisfacción estudiantil sobre el manual, entre comillas, prevención de la conducta suicida en medicina general integral. Punto. Acá viene el nombre de la revista. En este caso, vamos a respetar Edu Me Centro. Vamos a respetar este... Como es... Supongo que son unas siglas. Las siglas se escriben en mayúsculas. Lo vamos a respetar tal cual está. Luego, vamos a agregar la información como nos dice aquí. Nos dice aquí... Necesitamos poner aquí primero el volumen. Y acá nos está dando ese dato. El volumen es ese, ¿no? Entonces, vamos a poner volumen trece. Luego, el número. El número es tres. También, si hay un segmento de páginas, lo podemos incluir. Acá veo que no lo tiene. Si es que no se tiene el segmento de páginas, no lo incluimos. No hay ningún problema. Por si acaso, acá lo podemos abrir en PDF para sacar ese dato del segmento de páginas. A veces, aquí en los datos generales no lo incluyen. Acá sí. ¿No? Sí, aquí está. Este es el segmento de páginas. Entonces, lo voy a incluir. 119 hasta la 131. Punto. Y si tuviera algún enlace, lo voy a incluir. ¿No? Punto. Y lo incluyo en el enlace. Ahora, ¿qué falta? Poner cursiva el nombre de la... De la revista, ¿no? Se pone en cursiva, ¿qué cosa? El nombre de la revista. Y se pone en cursiva el volumen. Listo. Esto está bien. Lo vamos a ignorar porque está. Y listo. Por ejemplo, aquí estaría perfectamente referenciado. ¿No? Ese artículo científico. ¿No? Que lo estamos utilizando en la guía. Esa es la forma, chicos. ¿No? Así no hay ciencia ni gloria. ¿No? Simplemente seguir lo que nos dice el manual. Lo que nos está indicando aquí. Y lo estaríamos realizando. ¿No? Lo voy a hacer un poco más grande para que le sirva. ¿No? Recuerden. Los datos del autor. La fecha. El título. Hasta aquí. Y luego los datos de la publicación. En este caso, como es una revista, es un centro. El volumen 3. El número 3. Y estos folios son desde el 119 hasta el 131. Y de dónde lo puede encontrar, ¿no? Entonces le hacemos clic y me debe estar abriendo la respectiva publicación. Eso sí, también cuiden que sus enlaces en las respectivas guías de aprendizaje estén correctamente referenciados. ¿No? Nos comemos el 1. Nos comemos, por ejemplo, la última, el F. Entonces, ¿qué pasa? Se daña el hipervínculo. ¿Y qué pasa? Ya no nos abre. Ya no nos abre la lectura, ¿no? Y eso sería un error. En el momento de validación, les van a hacer esa observación. Entonces, la idea es evitar eso y conservarlo o hacerlo correctamente. Muy bien. Entonces, estas son las sintaxis, ¿no? Entonces, aquí hay una sintaxis. Recordar esto. De los papers. Y tenemos dos ejemplos, ¿no? Ahora en el taller hemos hecho uno más. Muy bien. Otra clásica, ¿no? Y ahí va de referencia a que nos dice Joshua, ¿no? Él ha propuesto una herramienta que estamos utilizando. La voy a usar ahora, ¿no? Voy a abrir este enlace. Voy a abrir este enlace y vamos a referenciar ese mismo. Y para eso voy a utilizar la herramienta, ahorita, MyBit, ¿no? Que él está usando. Entonces, vamos a pasar al tercer tipo que son videos. Voy a copiar este enlace y voy a abrirlo aquí. En una ventana de mi navegador. ¿Listo? Bueno, siempre me salta publicidad propio del navegador. ¿No? Y ya. ¿Listo? Aquí está mi video. Entonces, ustedes pueden instalar este complemento que es MyBitCitationGenerator. ¿No? Esto lo pueden buscar aquí. Entran a las propiedades de su navegador. En este caso estoy usando Google Chrome. ¿No? Voy a hacer clic aquí en los tres puntitos. Me voy a más herramientas y busco extensiones. ¿No? Y dentro de las secciones, aquí, ¿no? Puedo ir a la tienda. ¿No? O puedo buscar, ¿no? Las que ya tengo instaladas. ¿No? Aquí lo que están instaladas. Yo les estoy mostrando. Y esta es la extensión. Lo voy a hacer un poquito más grande. MyBitCitationGenerator. ¿No? Entonces, puedo buscar con este nombre en Google. Y me va a ofrecer ese complemento para poderlo instalar, ¿no? En la tienda de Google Chrome. ¿No? Aquí las extensiones. Y aquí les va a salir cómo instalar, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, por eso el botón me muestra desinstalar. En su caso, todavía no lo han utilizado. Le pueden dar aquí al botón instalar. Y les va a facilitar cómo hacer las referencias tipo APA. ¿No? Y que debe estar activo, ¿no? Esto debe estar así en azul. Entonces, lo van a poder utilizar. Muy bien. Entonces, voy a utilizar ese complemento, MyBit. Aquí, para este video. Pero voy a seleccionar, voy a configurarlo. Yo lo tengo previamente ahorita, lo tengo en APA 6. ¿No? Lo voy a cambiar. Voy a cambiar a APA 7. Muy bien. Ya lo tengo en APA 7. Voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. En mi... Los de notas. Quiere decir, la información que está acá en el video. Ya lo ha jalado, ¿no? Y ha generado una referencia. Ahora, yo tengo que ver. Y siempre validar que esta referencia esté correctamente hecha. Porque en algunas situaciones, no me jala bien el nombre del canal. ¿No? Algunas veces no lo hace. Ya. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Siempre, luego de que he generado, le tengo que dar como una especie y una suerte de inspección. Para que esté bien. Muy bien. Entonces, el nombre del canal está bien, ¿no? Quantum Fracture, ¿no? Está bien. La fecha está bien también. Ahora, ahí va lo que les dije al iniciar este taller, ¿no? Que era lo que debemos considerar. Como YouTube, en todos los videos que publica, nos incluye una fecha completa. Yo puedo aquí agregarle más fechas. Yo le puedo poner así, ¿no? 18 de mayo, perdón, con minúscula, de 2017. O puedo omitirlo. Y puedo dejar solamente el año. En ambos casos es correcto. No hay ningún problema. Y ahora, ¿por qué no? Que ahí en el manual lo incluye y lo debe decir. Sí. ¿Qué es lo que nos...? Desde APA 6 nos dice lo siguiente. Nos dice que la fuente, si nos brinda información, nosotros utilicemos esa información en la referencia. Para el caso de YouTube, nos están dando la fecha completa. ¿No? Entonces, ¿yo puedo utilizar la fecha completa? Sí. ¿Puedo utilizar el año nada más? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si utilizo la fecha larga, estaría correcto. ¿Y si utilizo solamente el año estaría incorrecto? No. En ambos casos, los dos, fecha larga, y solamente el año está correcto. ¿Por qué? Porque ya mi fuente está plenamente identificada. Y eso es lo que nos dice APA 6. Que yo debo incluir los suficientes datos para que esa fuente sea plenamente identificada. Si yo lo incluir únicamente el año, se va a saber que sí va a coincidir el título, va a coincidir el nombre del canal, va a coincidir el año. Y entonces, efectivamente, va a ser esta fuente y está correcta. ¿Le puedo poner la fecha completa? Sí. ¿Está correcto en ambos casos? Sí. Entonces, no se peleen, chicos, de que sí y no. El manual dice así. Porque en la guía que también yo lo he incluido, ¿qué nos dice el APA? ¿No? ¿Qué nos dice el APA? Para el caso de los videos, que pongamos la fecha larga. ¿No? La fecha larga, ¿no? Pero si ustedes ponen solamente el año, también está correcto. Y ahora, ¿por qué está la fecha larga? Porque YouTube nos incluye la fecha larga. Y yo, como soy bastante riguroso, ¿no? Le puedo poner la fecha larga en mi referencia. Ese es el motivo. ¿Ya, chicos? Entonces, no se peleen, no se nos digan, no, que está mal, no, está incorrecto. Ya. No. Póngame el año, póngame la fecha, que está plenamente identificada, utilicenla tal cual está la fuente. Entonces, no nos va a hacer ruido si únicamente le ponen el año como lo hace MyVip, ¿no? No va a haber ningún problema. Muy bien. El título. Verifiquen también qué título está bien, ¿no? Este experimento te dejará loco. La doble rendija. Ahora, yo les recomiendo que el título lo dejen tal cual. Si en caso, porque pasa, muchos videos tienen errores ortográficos, le pueden agregar entre los, entre paréntesis, ¿no? La palabra SIC. ¿Qué significa? Que así se encontró el error, ¿no? Hay un error que es evidente, ¿no? Entonces, en vez de rendija, digamos que escribe mal, aunque dudo que es un divulgador científico el dueño de este canal, ¿no? Y acá yo le puedo poner SIC, indicando que así se encontró, ¿no? Ese error de fuente, ¿no? Entonces, en ese caso pueden agregarlo, pero yo les recomiendo que lo pongan tal cual, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, acá sí lo tienen que modificar porque aquí la referencia está en inglés. Le pueden poner archivo de video. Para indicar que, este, el tipo de formato que es, ¿no? Como es un video en streaming, APA nos dice que le incluyamos archivo de video. Ahora, cambiemos esto en inglés, le podemos poner simplemente YouTube, ¿no? Podemos sometir en YouTube, que es en inglés, solamente YouTube, que es la plataforma. Y a continuación, el, el enlace. Tal cual. Ahora, algunos casos dicen, ¿no? He recuperado, ya sé, he recuperado de, ya sé eliminado en, en APA 7. No, no se ha eliminado. ¿Cuándo podemos poner nosotros recuperado? ¿Cuándo? Lo, lo modificamos ahí. Le podemos poner la fecha de hoy. Es lo que nos dice APA. Le podemos la, la fecha de, del día de hoy que ha sido recuperado. Pero, como no es necesario, en la mayoría de los casos, esta información de recuperado de, la podemos omitir. Simplemente la borramos y dejamos el enlace. Porque, se supone que debemos elegir videos que a través del tiempo, se conserve. Entonces, esta es la referencia, lo voy a llevar a. Word. Para poderle darle formato, ¿no? Entonces, recuerden que nos dice ahora ya el APA. Voy a abrir acá, vamos a ver. La referencia. Ya el título nos está pidiendo que lo pongamos en cursiva, ¿no? Entonces, desde aquí, que es el título, tipo, hasta la, doble rendija, lo ponemos en cursiva. Listo. Le damos un Enter y ya está. Entonces, mi referencia de ese video ya estaría. Entonces, el complemento lo estamos usando, pero siempre, como nos genera la referencia en inglés, tenemos que ponerle un filtro y ajustarlo al idioma español. Que es lo que acabo de hacer, ¿no? En este momento ya tengo mi referencia ahí en español y la puedo usar ya para mi guía de aprendizaje. Muy bien. Muy bien. Otro recurso que también se utiliza bastante son las páginas web, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos cursos de ingeniería, que hay portales, por ejemplo, en marketing también, ¿no? He visto que utilizan algunos portales de marketing, ¿no? De redes, etcétera. Y que tenemos que referenciar sí o sí. Entonces, aquí está la estructura, ¿no? Siempre el autor, que puede ser la institución. Acá le hemos puesto la fecha extendida, ¿no? Día, fecha y año. Día de mes de año. Título de la página. Y acá aparece, ¿no? Recuperado el 7 de octubre de 2021, coma de el enlace. Solamente para eso lo utilizamos, esa cittasis de recuperado de, para páginas web que estén variando a través del tiempo. ¿Cuál sería una página que varía a través del tiempo? Acá yo lo tengo, ¿no? Esta página, por ejemplo, lo utilizan mucho para las asignaturas de derecho, ¿no? Pasión por el derecho. Y esto, cada semana está variando. Está variando, ¿no? Si referenciamos la página web, así como un recurso, lo que tendríamos que hacer es poner, de este modo, ¿no? Recuperado el, en este caso, 18 de noviembre de 2021, coma de y del enlace. ¿Y cómo le ponemos el nombre del portal? Pasión por el derecho. ¿Cuál es? Pasión por el derecho. Aquí lo ubicamos, ¿no? Lo ubicamos esto. Este es el título del portal, ¿no? Aquí los tenemos, ¿no? Ese es el título. Muy bien, entonces, pasión por el derecho. Y vamos a ver siempre esta información del autor o quienes lo elaboran. Lo podríamos encontrar al final en el pie de página de la página web. ¿No? Aquí está. La directora y todo. Si nosotros entramos, si no me equivoco, en nosotros. Podemos navegar hasta nosotros. Y ahí nos da la información de quién lo hace, ¿no? ¿No? Y ahí está, ¿no? Bueno, acá no está activo esto. Yo lo había sacado hace como dos semanas atrás. Y ahí está, ¿no? Es propiedad de clic derecho SAC, ¿no? Entonces, también podemos hacer LP, clic derecho SAC. Ahí está, ¿no? Y data del año 2015. Obviamente, la página está actualizada al día de hoy, ¿no? Pero su origen, o sea, la han inaugurado en el 2015. ¿Y de dónde he sacado esa información? De su pie de página, ¿no? Aquí estaba la información, entrada a nosotros. Me he tomado un minutito para ver, ¿no? Generalmente está aquí, ¿no? Aquí está. Y ahí lo saco. ¿Ya está? Y listo, ¿no? Esa es la misma estructura. Y yo no voy a elaborar una más porque está fácil, ¿no? Igualito a la del Concitec, ¿no? Es igual, esta página viene de la plataforma digital única del gobierno. Y aquí está la página del Concitec, ¿no? Y esta también va variando, ¿no? No la van a encontrar siempre igual. De aquí a una semana estos artículos ya no van a estar. Van a estar nuevas noticias, van a estar. Entonces, para esos casos, ¿no? Que está variando, yo puedo utilizar esto, ¿no? Recuperado el 25 de octubre de 2021. Puedo utilizar. ¿Lo puedo omitir? Sí. No, no, o sea, no va a ser que la referencia se invalde. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, basta que yo le ponga Plataforma Digital Única del Estado Peruano, que vendría a ser esto, ¿no? Que está en el título, ¿no? Sería, digamos, como la organización gubernamental que es encargada de hacer la publicación de estos portales. No tengo fecha porque he navegado. No me especificaba fecha en ningún sitio. He entrado también en los detalles. Esto no lo he encontrado. Entonces, hago uso de sin fecha. SF. SF, punto. Luego el título, Consejo Nacional de Ciencia. Ahí va el título, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con CITEC. Muy bien. Y punto. Y me va el enlace, ¿no? Que me direcciona a esa página. Así, sencillo y fácil. Muy bien. Entonces, esto sería la primera parte, chicos. Entonces, para complementar todo lo que hemos hecho, me ha confirmado ahora en la mañana Joshua que les ha compartido dos archivos. Me he conseguido ahí... Por favor, utilicenlo solamente ustedes. No lo compartan. Me he conseguido la versión 7 del manual APA. Como sabrán, no existe APA 7 en español porque todavía la Asociación Americana de Psicología no lo publica. Solamente tenemos la versión de APA 7. Entonces, si tienen dudas más extendidas, pueden ir a las secciones últimas donde están los ejemplos y pueden ir consultando si tienen más dudas y consultas de algún tipo de publicación que puedan utilizar en sus guías de aprendizaje y que no esté explicado en nuestras guías en español que hemos elaborado. Entonces, esto se los comparto para que puedan utilizarlo. Obviamente, está en inglés. Utilicen un traductor, ¿no? Lo copian en el texto y lo pueden utilizar, por ejemplo, el traductor de Google para poder leer lo que tengan el contenido. El otro archivo, segundo archivo que le hemos compartido, sí es el documento elaborado por mi persona, ¿no? Que es la guía de referencias APA 7, donde he recogido lo mejor, ¿no? Ya tienen una leída rápida, ¿no? De cómo hacer una cita, una referencia, ejemplos generales de cómo hacer. Y ya como esta es la parte teórica, ¿no? Que explica acá uno de los elementos, lo hemos visto ahora de manera súper rápida y como ejemplo, pero acá ya está una manera detallada. Úsenlo, consúltenlo, por favor. Y en la parte 2 es la parte que sí pueden usarlo a cada rato cuando están haciendo su guía, ¿no? A partir de la página, perdón, se me cambió la numeración un ratito. A partir de la página número... La página número 14 están ya los ejemplos, ¿no? Los ejemplos están aquí. Por ejemplo, ustedes, algunas asignaturas en su recurso innovador van a utilizar aplicaciones móviles, he incluido cómo hacerlo acá. Simplemente ven la sintaxis, cómo es que debo hacerlo, y el ejemplo, y a partir de esos dos elementos, generan su referencia. Tenemos los papers, artículos científicos. Por ejemplo, nosotros hemos usado cielo para sacar un artículo científico. Ahí está. También blog, que es mucho, ¿no? Por ejemplo, muchos de los foros, a veces he visto que lo están referenciando con blogs. Entonces, aquí pueden utilizar los blogs. Traten que sean blogs de tipo académico, por favor. Que tengan buen contenido. No tanto blogs de tipo personal, porque la calidad académica no es tan buena. Entonces, utilicen blogs que sean de divulgación científica, por ejemplo. Que sean de personas que tengan una carrera, una trayectoria profesional buena, ¿no? Que se fundamenten en todo. Y eviten los blogs de opinión, ¿no? Que a veces son conceptos sesgados, ¿no? Tenemos también imágenes y figuras para el caso de que si vamos a utilizar, por ejemplo, diagramas, mapas conceptuales, todo, podemos utilizar esto. Tenemos las infografías que también estamos utilizando para las introducciones de las unidades. Podemos referenciarlo con esto. Las leyes. Esto me ha pedido expreso, por ejemplo, Alfredo me pidió por qué sufrí un poco con los cursos de derecho. Entonces, aquí está como referenciar una ley que está en la Constitución, una ley que ha sido publicada mediante decretos, ¿no? O ha sido publicada mediante folios, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, la Ley de Contrataciones de Estado, ¿no? Es un grupo que ha sido publicado. Puede ser publicado, por ejemplo, en nuestro diario oficial El Peruano, ¿no? Entonces, aquí lo podemos referenciar de este modo. Decretos, ¿no? Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID ha habido muchos decretos que salían casi a diario, ¿no? Entonces, aquí está la forma de cómo nosotros referenciarlos, ¿no? Libros, ya lo hemos visto en el taller. Libro electrónico, que es muy similar al libro, simplemente que se le agrega o bien el enlace o este es un enlace DOI, ¿no? Y ahí está. Mapas, porque en algunos, esto nos ha tocado en asignaturas de civil, ¿no? Para gente que trabaja, César me pidió bastante porque él manejaba, ¿no? Y para mapas topográficos, mapas de cuenca, hemos tenido que utilizar. Entonces, si les toca eso, pueden referenciar mapas aquí. Otros medios audiovisuales y podcast, por ejemplo, algunas asignaturas utilizan muy bonito, ¿no? Los podcast, las publicaciones, por ejemplo, DRPP, ¿no? Si alguna entrevista por ahí has encontrado y estás utilizando en tu asignatura, aquí lo puedes utilizar, ¿no? Con esta referencia. Monografía. Página web, lo acabamos de ver. Periódicos. Ahí en impreso, en línea. Revista científica. Tesis, ¿no? Que es también bastante común utilizarlo. Videos. Aquí están los de streaming, ¿no? Está incluido. Películas también, ¿no? A algunas tareas he visto muy buenas que les deja a los estudiantes que vean una película, ¿no? Y con base a esa película, desarrollen y analicen el caso. Y finalmente, porque nos dedicamos a hacer, por ejemplo, actividades lúdicas, ¿no? Con motivos educacionales, utilizamos muchas veces viñetas o historietas. Y aquí está incluido. También pueden utilizarlo y referenciarlo. Finalmente, tenemos... Esto lo pueden usar para ya cuando... Si les toca la elaboración de manuales, van a tener que utilizar tablas y figuras, ¿no? Y aquí está explicadito cómo ustedes lo van a realizar. Entonces, bueno, eso sería todo. Paso a la ronda de preguntas. Si no hay más preguntas, terminamos este tema para seguir con el siguiente. Entonces, les doy, no sé, unos 10, 15 segundos. Si es que hay alguna pregunta, pueden participar vía oral o si desean, por la ventanita del chat, me escriben su pregunta. Aquí estamos para responder cualquier duda o consulta. A ver, adelante con sus consultas. Adelante, Jordan. Muy buenas tardes. No te escuchamos, Jordan. Parece que no... ¿Has puesto tu micro o estás escribiendo? ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Perfecto, genial. No, sí, tenía la consulta, de hecho, como le iba a comunicar, era que, por ejemplo, tengo una profesora de gestión que, si bien está utilizando lecturas del hub de la Universidad Continental, ¿no? La profesora solamente ha colocado, por ejemplo, el nombre del libro, la sección que va a revisar el estudiante, por ejemplo, los capítulos, ¿no? Por ejemplo, capítulo 5, chapter 5, y le pone dos puntos, o un guión, y le pone 5.1, tal tema, 5.2, tal tema, 5.3, tal tema, ¿no? Se le hizo la consulta al profesor, si era, en ese caso, que, por favor, colocara lo que era el tema de las páginas, ¿no? Porque, en ese caso, es esencial, ¿no? En ese tema de los... Más que nada, para el estudiante, para que pueda tenerlo como referencia, para que pueda revisar el contenido, pero la profesora me comunicó, en ese caso, que... Este... Esta... Estas lecturas se encuentran en la... En la... En el hub de la... De la universidad, ¿no? Por lo cual no era necesario. Claro que para eso también la profesora ha puesto el enlace, ¿no? Justamente en eso estaba mi pregunta. Y ya, la forma correcta es la siguiente. Nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo. Para eso te voy a enseñar una... Una guía. Esta es la plantilla que le entrego a mis profes. Y ya, entonces, ¿cómo es la forma? Mira, acá... Por ejemplo, imaginemos que este profe de software, justo, ha utilizado lo que yo he hecho. Este, de Pressman. Que está justamente en el hub de información. Entonces, tú, como... Como asesor, lo tienes que ajustar de esta manera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si son varios, ¿no? No, ya está. Entonces, aquí solamente en materia de lectura obligatoria, ¿no? Si tú deseas, no es necesario. Acá le puedes poner una coma y le puedes indicar el número de páginas. Por ejemplo, puede ser de la 50 a la 61. ¿Ya? Ahora, si es una sola página, es P, ¿no? 50. Páginas, tú sabes, en la regla en español, cuando es abreviadas, plurales, tienes que usar la primera letra repetida. Entonces, así es. Entonces, tú puedes hacer así, Pressman. Y como has visto, este es un libro del hub de información. Aquí está, en el hub de información. Y está en los libros digitales ebook 724. Lo que puedes hacer para ayudar, ¿no? No es parte de la referencia en APA. Pero acá tú le puedes poner hub de información continental. Y le puedes poner ebook 724. Esto es como si fuera, es parte de la guía. No es parte de la referencia en APA 7, no. Es parte de la guía que ayuda al estudiante a ubicar este libro, que es el hub de información continental. Ahora, no te recomiendo que utilices este enlace porque muchos libros, voy a volver acá, muchos libros acá tienen su enlace. No, y la docente seguro está incluido este enlace. No te recomiendo que pongas este enlace porque este enlace, cuando quieran ingresar directo, les va a pedir usuario y contraseña, y no va a permitir que el sistema de logue que nosotros tenemos, con su correo electrónico para la biblioteca. Entonces, este enlace, por favor, yo te recomiendo que lo borres. Y que en una nueva línea le pongas esta información para que puedas utilizar. Ahora, parte de tu pregunta es esto, ¿no? Así lo vas a hacer la referencia, le agregas esta información, del hub de información, porque así el estudiante va a saber y la va a poder buscar aquí, en este repositorio. Pero acá en las instrucciones donde dice lectura, acá sí me debes poner qué capítulo, ¿no? Pues ahí va tu consulta, ¿no? Ahí está, aquí le puedes poner, ¿no? Completa la instrucción, ¿no? Lee el libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Ingeniería de software. De Pressman. Y después en el capítulo, por ejemplo, 2, ¿no? De la página 31, creo que puse, ¿no? A la 61, punto. Esto sería tu instrucción. Ingeniería. Y ya está. Esta sería, así quedaría tu instrucción, por ejemplo. Entonces, acá me resaltas, o acá detallas, dosificas, qué es lo que tiene que leer el estudiante. La página, el capítulo, los párrafos, lo que corresponde. Lo que corresponde. Si es caso de una página web, obviamente no le vas a indicar, ¿no? Porque ahí ya desaparece la página. Entonces, generalmente la página web es un... son 3, 4, 5 párrafos que equivale a 2, 3 hojas, ¿no? Entonces, leería completo, ¿no? Pero aquí sí es importante cuando es libro indiquen el capítulo, la página. Y abajo, en la referencia, ¿no? Sí, ya me incluye esa información. O sea, como arriba ya le has... ya le has indicado el número de página en esta sección de acá. No lo voy a resaltar de celeste para verlo. Ya le has indicado el número de página. ¿No? Entonces, en la referencia ya puedes omitir esa información. Perdón, me pasé. En esta referencia ya le puedes omitir esta información. Y simplemente le dejas la referencia tal cual le estarías referenciando un libro. Esa sería la mejor forma y la más ordenada. Y la que estamos practicando nosotros los diseñadores, ¿no? Hola, sí, ahorita... Claro, este... Disculpa, disculpa. Este es un pequeño ejemplo que, bueno, la profesora me ha enviado, ¿no? Que, por ejemplo, solamente está por el... Me parece que es el libro donde se está sacando la información, ¿no? En este caso son las dos partes, dos secciones de este contenido, estos artículos. Y abajo son los subtítulos que va a revisar el estudiante, ¿no? Y por último me ha colocado el enlace de Hub de información, ¿no? Y justamente a esta parte me venía mi pregunta, ¿no? Como le comunica a la docente, ¿no? Que era necesario colocar el número de páginas que iba a abordar el estudiante, ¿no? En todo caso, tendría que pedir un acceso al Hub o podría dejarlo solamente con las secciones que, por ejemplo, como indica ahorita lo que acaba de colocar en la mensaje de chat, bueno, están ahí las secciones que va a revisar el estudiante, ¿no? ¿Podría dejarlo así? No, 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 tienes que ajustarlo eso. Uno es que tengo entendido, no sé si ya les han compartido de nuevo, hay una cuenta que ustedes pueden utilizar que es de consulta. Entonces, igual como yo ya tengo mi correo y me da acceso al Hub de información, ustedes tienen una cuenta común para que puedan acceder a los libros y entrar a las bibliotecas. Entonces, hay que consultar esto. Entonces, si no lo tienen, por favor, le voy a pedir, ahí está Joshua, Winning, que son los coordinadores, que les proporcionen. Entonces, con esa cuenta es un correo y una contraseña, pueden ingresar a estas bibliotecas y con ello pueden hacer la consulta. Ahora, el segundo, mira, la instrucción que me has puesto en la ventanita de chat está muy difusa. No le va a ayudar al estudiante a leer el litilo. O sea, está detallado, pero no al nivel de que le ayuda a hacer la lectura. Porque yo ya sé que está en el Hub de información porque me ha incluido ahí el enlace. Muy bien. Está en Any todavía. Ya, está muy bien. El enlace, a ver, está correcto. Voy a ingresar en este momento. Perfecto. Sí, está muy bien. Me está referenciando bien. Ya. Dice Itil 4. Lo vamos a buscar. A ver, que esté bien. Con el nombre, ¿no? 4. Preparación a la certificación Itil. Lo voy a buscar con ese nombre. Bueno, en este caso voy a utilizar mis credenciales. Muy bien. Entonces, esto mismo hacen los estudiantes, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, si no les han dado, les brinden acceso a las bibliotecas para que puedan ustedes consultar. Muy bien. Ya está. Y voy a buscar aquí. Me dice Itil, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí el enlace está correcto. Está bien detallado qué es lo que se debe leer, pero le tienes que pedir a tu docente que te detalle de qué páginas o qué capítulos son. Ahí está, Itil 4, ¿no? Itil 4, preparación de la certificación. Este es, ¿eh? Voy a ingresar y aquí está la información, ¿no? Entonces, a ver, autores, listo, información, materia para descargar, ¿no? no tiene material, autores, siguiente, introducción, ya. Y aquí está como este tipo de línea, ¿no? Acá ya lo puedo leer, ahí está todo. Y aquí está mi mapeo del contenido, ¿no? Ahora, ajá, esto es un, ahora, muy importante que ingreses. Acá no tenemos número de página, ¿no es cierto? Te estás dando cuenta. Entonces, lo que puedes hacer aquí, agregarle un tipo de instrucción, ¿no? Por ejemplo, en lugar de leer el libro de Presma, le tienes que indicar, ¿no? Que navegue las secciones, por ejemplo, histórico, no, histórico de la metodología Itil. O sea, le tienes que agregar algo para que el estudiante sepa qué hacer con este, con este listado que le ha dado al estudiante. Entonces, aquí tú le puedes indicar, ¿no? Debes leer las siguientes opciones. Uno, histórico de la metodología Itil. Dos, partes interesadas. Gestión de servicios, puntos fuertes de la metodología Itil y versión, ya, versión tres, ¿vea? Y esta versión tres del Itil. Por acá debe andar, ¿no? Entonces, tú le tienes que indicar así, de manera expresa, bonito, digamos, por eso es un diseño instruccional, le tienes que dar la instrucción bien para que el estudiante comprenda qué hacer, ¿no? Entonces, esa instrucción que te da el docente está muy abstracto. No lo entiendo yo qué debo hacer. En cambio, si tú le aumentas, un par de líneas, digamos, leetas las dos siguientes secciones, enfatizando en la gestión de servicios, puntos fuertes de metodología, versión tres de la metodología Itil, ahí sí lo va a entender. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Versión tres de la metodología Itil. Lo va a entender y el estudiante lo va a leer. Entonces, tú tienes que dar la pauta ahí para que el estudiante sepa y sienta que está dosificada su lectura. Entonces, tienes que llegar a ese nivel y obviamente, nuevamente, ¿no? Pide, por favor, ese exceso para que puedas visualizar así como lo estamos mostrando en pantalla en este momento para que lo puedas ver el libro, ¿no? Yo te hubiera dicho que indique el número de página, pero sería un error, ¿por qué? Porque el libro no está como un página, está publicado como si fuera una página web y solamente no la veas a través de estas secciones de la parte derecha. Entonces, indícale así a tu docente, por favor, o tú mejorala la instrucción ya, si es que ya tienes tu guía desarrollada, entonces mejorala para que el estudiante la tenga clarita, ¿no? Simplemente ingresa su enlace y ya sepa qué leer y dónde encontrarlo, ¿no? No sé si hay... Claro, sí, 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 sí lo logré entender, en todo caso solamente tendría que indicar más que nada para que sea un poco más explicativo, no instructivo, en esta parte de la citación, ¿no? Que como se muestra aquí en la pantalla, ¿no? No tiene un orden de páginas como es una página web, ¿no? Coloca, por ejemplo, una instrucción que diga, por favor, ingresa al siguiente enlace en el cual vamos a poder encontrar las siguientes secciones como histórico de la metodología IT y partes interesadas, ¿no? Eso en cada una de las secciones en el cual se estipula que va a ingresar al Hub de Información, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, lo único que tienes es que procurar que la instrucción sea clara, que sea didáctica, que lo entienda el estudiante, nada más, ¿no? Y por el resto tienes que ver la naturaleza del recurso que te está dando. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, yo te hubiera dicho página nomás, pero acá tienes que orientarlo con este índice que te dan, o estas secciones que tienen en la parte derecha. Nada más. Y ahí, muchas gracias, están compartiendo el usuario y la contraseña que puedes utilizar para acceder. Ya, docentes así como. Ya, para el caso de ENI solamente tendrías que poner docentes CGT nada más y la contraseña. Para el caso de ENI, ¿no? Ahí en los manuales porque también tiene aquí unos manuales, aquí lo puedes buscar, ¿no? Si no me equivoco había manuales aquí. O acá también le puedes preguntar hay un bibliotecario en línea que te puede apoyar. Si es que tienes alguna duda no puedes ingresar a alguna de las bibliotecas. Te van a ayudar. Por favor, guarden esa información en la parte derecha en el chat está, ¿no? El usuario y la contraseña. Y un correo de validación, ¿no? Bibliotecario virtual arroba continental punto de punto p. Utilicen, por favor, esas credenciales para acceder a todas las bibliotecas de nuestro hub de información. No sé si tendrán alguna duda ya para cerrar este tema. Muy bien, creo que no, entonces, bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.